Gastón Treseguet se despegó de Marcelo Coraza Gran Hermano, me da asco y griega. Sigue el escándalo en el que se investiga al ex danador de Gran Hermano, Marcelo Coraza. Por presunto abuso, corrupción de menores y trata. Después de que se diera a conocer la noticia públicamente. Y de que el canal difundiera un comunicado al respecto, el que habló fue Gastón Treseguet. El panelista compartió la edición 2001 con el productor y en esta última edición trabajó como panelista de las galas. Es por eso que, a pesar de que no eran amigos cercanos, compartieron momentos cerca este año y pudo confesar que está totalmente sorprendido. En una entrevista en intrusos, dijo, me da tristeza me da saco, repulsión. No me gusta hablar del tema. No me siento cómodo. Me parece que sí es lo que todos están diciendo que le caiga el peso de la ley. Me sorprendió mucho. No lo esperaba. En este sentido, agregó, si bien yo no lo volví a ver nunca más, te sorprende. Todos lo tomaron igual. Mucho asombro y están esperando que hable la justicia. En este canal me conocen hace 20 años. En el canal nadie baja línea ni dice nada. Finalmente, sostuvo, no sé si es inocente y tampoco me la jugaría por decirlo. Espero que le caiga el peor de los castigos si llega a ser culpable. Marcelo Coraza fue el primer ganador del reality gran hermano en la edición que se realizó en el año 2001 por la pantalla de Telefe. Luego del éxito rotundo el formato siguió presente en la televisión argentina y el joven. Logró ser parte del equipo de productores y ayudantes del canal. En esta última edición formó parte de algunos programas de la noche de los ex, que conduce Robertito Funes Ugarte y salió al aire al ser consultado por el juego y el formato del ciclo que fue un éxito rotundo. Estos sitios rotundoes son los que trabajaban el resto. Gracias por ver el video.